Y acá, hacia la construcción de un indicador de afectación del cambio climático en el arte. ¿Es posible visualizar el impacto del clima y del cambio climático en una obra de arte? Sí. En breve será posible imaginar e incluso proyectar el impacto en una obra para un periodo futuro determinado. Y acá irrumpe con la propuesta de crear un indicador de afectación del cambio climático en el arte, proponiendo encuentros entre las ciencias y las nuevas tecnologías, creando escenarios futuros. La aproximación a los asuntos de variabilidad del clima y del cambio climático en las artes ha sido, históricamente, desde la creación y muestra de exposiciones que han tratado los asuntos ambientales. En Uruguay, los resultados encontrados muestran que el abordaje ha sido, mayormente, desde la creación y la producción artística. Los museos han incrementado su labor por incluir las dimensiones de sostenibilidad tanto desde el diseño de políticas como desde la generación de exposiciones que sensibilicen sobre el cambio climático. Como espacio de educación e investigación, el Museo Zorrilla, con la exposición IACA Paisajes de Carbono, establece una línea de base en el ecosistema artístico-cultural para pensar la investigación y creación artística con enfoque sobre el cambio climático. IACA busca contribuir a una movilidad del pensamiento, del paradigma sobre el rol del arte en el cambio climático, generar un ruido visual, emocional y narrativo sin conclusiones determinantes ni futuros devastadores, pero sí hacia una mayor sensibilización por entendernos como parte de la solución y preservación de lo que nos definió como especie humana. El Antropoceno se desborda de paisajes de carbono Matias Escoto Badea